Buenas noches, esto es entorchadora, me dice mi papá, para hacer las líneas y enviar también el entorchador. Bueno, les voy a mostrar como quedaría un entorchado, ya, bueno, voy a proceder a hacerlo. Acá como ven ha sido un nudo, como un corredizo, ponerlo, y acá agarramos esta parte, y esta parte la pasamos arriba de quien hay más, la punta la pasamos acá, así que hacemos acá, ya, yo sí mismo, aquí estamos, tengo una vuelta. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, cortamos un poco de acá, para que no se haga tan largo. Acá, tengo una perlita, obviamente ustedes le pueden poner cualquier cosa o un ojo turco, no, yo les pongo una perlita. Acá, se apunta y vamos a pasar por la perlita, y acá, vamos a empujar hasta acá. Bueno, para finalizar, voy a hacer, ya le damos dos vueltitas. Cortamos nueve, ¿no? Cortamos nueve acá, y lo ceñimos. Y acá, cortamos el S20. Bueno, quedaría así la línea, ¿no? Claro. Bueno. Bueno. Bueno, ojalá que les guste, y bueno, esto es para Pablo, para su canal de YouTube. Bueno. 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 Bueno.